Buenos días, soy Liliana Gómez, referente de Mujer, Género y LGBTI de la Universidad Local de Bosa. El día de hoy estamos acompañando la jornada de prevención de parásos no deseados en adolescentes y prevención de abortos inseguros. Vamos a trabajar en el marco de los derechos sexuales y reproductivos y de la sentencia 355 del 2006 que despenaliza el aborto en tres casos concretos. Cuando se arriesga la vida de la madre, cuando hay malformación del feto o cuando ha sido motivo de un acto sexual violento. Vamos a trabajar en el debate y reflexión con los chicos y chicas que se acerquen a nuestro estado.